¿Qué es el Juzgado Federal? 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 Nada de eso hicieron y sin la autorización del Enargas se repartieron todo ese dinero. Amerita que la Justicia Federal se ponga a investigar porque la cantidad de dinero que yo hice referencia recién era cuando había un dólar a 16 pesos. Hoy está a 35.